¿Con lluvia y de noche? Sí, Franco Colapinto se enfrenta a otro dificilísimo desafío en la Fórmula 1. Bakú no era para nada sencillo, y el piloto argentino demostró toda su categoría al terminar en un histórico octavo puesto. Y si ese desafío era complicado, el del próximo fin de semana parece mayor. Es nuevamente un circuito callejero, aunque con ciertas particularidades. Primero que todo, se corre de noche, con lo que eso significa para la visión en cada una de las curvas. Pero además parece que habrá tormentas y rayos, según indica el pronóstico. Estamos hablando del circuito de Singapur, que hizo su debut en su momento en la máxima en 2008 y que, desde entonces, se contó con intervención del auto de seguridad en las 14 carreras disputadas, dato que refleja las dificultades que enfrentan los pilotos cuando maniobran a altas velocidades en una superficie muy irregular. Sumado, por supuesto, a las exageradas condiciones de calor, a la humedad y, en este caso, a la lluvia también. Este domingo, el día de la carrera, se esperan hasta 4 horas de lluvia por la tarde, pero la misma comenzará recién a las 8 de la noche. Entonces, la probabilidad de precipitaciones sigue siendo bastante alta. ¿Y ustedes? ¿Cómo lo ven a Colapinto?